El gobierno de Veracruz dio a conocer los rostros de los cuatro presuntos involucrados en el asesinato de un alto mando de la Policía Federal y un inspector general de la misma corporación en esa entidad y ofreció una recompensa de un millón de pesos por información que lleva a su localización y captura. Al respecto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llúnez Linares, enviaron sus condolencias a los familiares y aseguraron que el crimen no quedará en la impunidad. Los homicidios dolosos aumentaron en Veracruz en un 93.4% de enero a mayo de 2017, respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior, al pasar de 323 a 625 asesinatos, la cifra más alta de los últimos 20 años. De acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, la Secretaría de Economía de México anunció el inicio de consultas públicas para guiar la renegociación y modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo anterior tras concluir este mismo proceso con los sectores productivos del país, los interesados podrán publicar sus comentarios y propuestas en una página de internet disponible a partir de este 26 de junio. De igual forma, el gobierno de Estados Unidos iniciará esta semana un proceso similar de consulta. El Partido de la Revolución Democrática aprobó crear un frente amplio democrático y anunció una posible alianza entre partidos de izquierda que podría incluir al PAN y Morena, así como organizaciones civiles y sociales, para definir un programa de gobierno y un candidato común rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. El coordinador de los diputados federales del Partido Encuentro Social, Alejandro González Murillo, instó al Congreso de la Unión a poner candados más severos en la legislación y sancionar con mayor rigor los desvíos de recursos públicos en los gobiernos estatales. Señaló que es inaceptable que existan en los estados anomalías en el manejo de los recursos.